Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video quiero hacer una comparativa entre un labial de Jeffree Star original y un falso. Empiezo esta serie de videos de comparativas de fakes y originales con este porque es una de las marcas que digamos más me agradan en cuanto a lo que sería labiales de alto costo y formulación mates. Es una de mis marcas favoritas. Jeffree Star en cuanto a labiales líquidos he podido probar un par solamente pero que la verdad me han súper súper encantado. Así que el día de hoy vamos a comparar el tono masoquista que de hecho tengo una reseña poniéndolo a prueba durante todo el día que ya seguramente lo habrán visto algunas de ustedes. Se los dejo ahorita, ahorita de repente van a ver imágenes o el link en la cajita de descripción donde lo puse a prueba durante todo el día para ver su durabilidad y también cómo es la formulación y cómo se comporta. Y bueno, les comento que yo compré el original que es este de acá a través del portal beautybay.com y ellos me lo enviaron de forma gratuita con free shipping porque sobrepasaba el límite de los 20 dólares como mínimo que te piden para poder hacer free shipping a tu país. Al menos en Perú sí. Y el tono como verán es precioso. Ya este lo tengo bastante tiempo conmigo, chicas. Ya tiene, me parece, un año, me parece. Y este de acá, que es el fake, por decirlo así, lo adquirí en ebay.com y recién acaban de sacar el clon de masoquista en ebay. Así que lo vi y dije aprovecho para hacer una reseña como es un tono que tengo ya en mi colección. Sería súper súper bueno tener las dos alternativas para que ustedes más o menos puedan diferenciarlos. Ahora, vamos con el packaging. En cuanto al packaging, no sé si ustedes pueden ver las diferencias que el packaging de Jeffree Star, el original, tiende a ser un poquitito más ancho. Miren. Es mucho más ancho y el color, la tonalidad es un rosa desteñido. El falso en este caso ha venido con un tono súper súper potente en lo que es la tapita. En la parte inferior, en cuanto al nombre, me van a disculpar que la parte del original está bastante desgastada. Este es el original y este es el falso. Digamos que si hubiera estado la etiqueta nuevecita, no hubiera podido saber cuál es falso y cuál es original porque están hechos bien, 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 bien hechos. Pero ya cuando me voy a la tapa y veo el color que no se parece en nada, ya me doy cuenta de ello. Ahora, en cuanto al logo de Jeffree Star, las letras del falso son bastante, bastante parecidas. No sé si ahí lo van a poder ver. El primero es el verdadero y el segundo es el falso. Pero ya en la forma de la botella por atrás te das cuenta, este es el verdadero y este es el falso, de que la forma de la botellita en la parte de aquí es más ancha y en la parte de aquí es mucho más delgada. Ahora, en cuanto a las presentaciones de los aplicadores, aquí vamos con la diferencia principal. Los chinos por lo general no se preocupan mucho en hacer el aplicador igual. Y digo muchas veces porque he visto casos que sí lo hacen. Así que en cuanto al aplicador, la diferencia principal es que la tapa es transparente del original a nivel interno. Al menos de los Belor Lipstick originales, sí. Y el aplicador es transparente. Como verán, este es blanco y este es transparente. Este es el fake y este es el original. El aplicador, como verán, ahí ya definitivamente te das cuenta que es fake porque Jeffree Star hace sus aplicadores de esta forma tan particular de taquito. Y acá ves que es la forma estándar de todos los aplicadores. Ahora vamos a ver con el tema de swatches porque sé que eso también es súper, súper importante para ustedes, chicos. Voy a hacer el swatch ahorita con el labial original de Jeffree Star. Vamos a agitarlo porque es súper importante agitar esta fórmula porque la fórmula es bien unificada. Así que vamos a aplicárnoslo en estos momentos. Voy a acercar un poquito esto para que se pueda observar bien. El original, como verán, en una sola pasada se puede aplicar a todo el labio. Tiene una alta, alta pigmentación y la pigmentación. Y no se pegan, son muy confortables. No es que no se transfieran porque esta versión, al menos masoquista, sí se transfiere ahí transferencia. Pero la formulación es súper, súper bonita porque no se pega, no es pegajosa. Súper, súper buena. El masoquista, bueno, el masoquista fake. Igual voy a proceder a sacudirlo antes de aplicarlo. Y les voy a mostrar cómo es que pigmenta. En cuanto a aroma, a este le han puesto un aroma como a medicina, no sé. A ver. Sí, como a dulce, pero sintético. Igual no voy a volver al aplicador, solo con lo que he sacado voy a... Fórmula súper, súper, como les podría decir, oleosa. No pigmenta, no es muy pigmentada a comparación de la original. Y miren, con una sola pasada, miren cómo ha quedado. Voy a tener que volver al aplicador agitar la fórmula y volver a aplicar una segunda capa para conseguir la misma cobertura que te brinda el original. Así que vamos a sacar nuevamente otra porción del producto y la vamos a aplicar. Lo que sí, siento es que se ha secado súper rápido. Y voy a aplicar una tercera para conseguir un poquito más de cobertura. Y bueno, así es como queda después de tres aplicadas. La fórmula, la diferencia del Jeffree Star original, o sea, el tono está precioso todo, pero es un poco pegajosa. Un poquito pegajosa. Tengo que esperar que seque del todo para indicarles cómo es que es en realidad al final. Pero, y tampoco no es muy cubriente, ¿no? Estoy ahorita con tres capas encima del labial y creo que en parte también ayuda el aplicador que trae Jeffree Star porque es un aplicador bien pomposito y como que absorbe bastante el producto interno. Este de acá es de los usuales que venden en lip gloss, así que... Ahora, vamos a hacer los swatches en la mano. La verdad es que el tono es muy parecido y la diferencia radica netamente en la... El primer tono es el original y el segundo es el fake. Así que ahí creo que pueden ver la diferencia entre tonalidades y la verdad, la verdad es que se ve la diferencia en cuanto a los tonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!